Gracias a todos por estar aquí en este cierre primero del evento internacional del ICA y en este cierre del primer día del CIO Summit. La verdad es que el reto que nos impusieron aquí a mis amigos Anabella, Jorge, Paco y a mí Rafa fue hablar un poquito del fracaso. Y la verdad es que es complicado hablar del fracaso. Entonces yo me dije a mí mismo, bueno voy a ir con una pequeña introducción para que luego ellos nos cuenten sus historias. Y esta fue la introducción que pensé primero en darles a ustedes. Y esto es de lo que les quiero hablar. Y perdónenme, yo me paro aquí un poquito a hablar de pie, es un poco más fácil. Yo dije, bueno, vamos a cerrar estos días, días de muchos logros, hablar del fracaso es muy duro. Así que los invito, yo no sé si esto tiene un mouse. Ya, sí, sí, no, era para quitar el... Los invito a que pensemos primero en el éxito, antes de hablar del fracaso. Y entonces dije, bueno, voy a arrancar mi charla con el éxito, el éxito. Y estaba un poquito perdido y hice lo que uno debe hacer cuando está perdido, lo que le dicen que debe hacer cuando está perdido. Y es que fui y le pregunté a la autoridad. Me encontré entonces un policía que a la entrada del jardín y le dije, señor policía, yo necesito que usted me ayude a lograr llegar al éxito. Y él me dijo, pero claro amigo, muy fácil, vea. Si usted quiere llegar al éxito rápido, coja la aventura. Ahora, si usted lo que quiere es un éxito grande, un éxito robusto, un éxito, mejor dicho, que le solucione todos sus problemas, ahí sí le toca la santa fe. Ahí sí le toca la santa fe. Y yo dije, este señor, oye, qué buenas orientaciones las que me da. Uno puede coger o la aventura o la fe, una de las dos. Pero entonces se me ocurrió preguntarle, pero venga señor agente, ¿y qué es el éxito para usted? Y él me dijo, no, pues muy fácil, ese almacén amarillo grandotote que queda en el Centro Comercial Aventura o el más grandote en el Centro Comercial Santa Fe. Y yo dije, ah, no, no estábamos hablando del éxito, así que paremos de hablar del éxito y hablemos del fracaso. Y esa es la invitación para la próxima hora, hora y media, que entre todos hablemos de fracaso. Y entonces, volvamos a hacer el ejercicio. ¿De dónde viene el fracaso? ¿Qué es el fracaso? ¿Alguien tiene alguna idea de dónde viene la palabra fracaso? Fracaso viene de la raíz griega, kuat. Y kuat es quitarse el polvo. Así que de ahí nos viene el fracaso. Y dije, oh, qué cosa más linda. ¿A cuántos de nosotros nuestro trabajo nos define como los que quitamos el polvo? Ustedes, los CIOs, de cuántas de las organizaciones en las que están, no son otra cosa que los que van quitando el polvo. Entonces dije, ah, vamos ya por una línea. Hablemos entonces de los fracasadores, porque no hay fracaso sin fracasador. Y entonces dije, bueno, ¿y cómo luce ese fracasador? ¿Cómo lucen muchos de esos servidores públicos que están detrás del fracaso? Y lo primero que encontré fue una idea como esta. El salón de la justicia. ¿Se acuerdan por allá de Woodrow Wilson, 1920? Se inventó una cosa así, de la cual se derivan Naciones Unidas y muchas de esas cosas. Y dije, pero claro, los funcionarios públicos, los servidores públicos, no son otra cosa que superhéroes. Son superhéroes que se ponen sus poderes encima y salen a resolver problemas de la gente. Y entonces, tenemos un montón de esta gente. Y yo no sé cuántos de ustedes se identifican aquí con esta gente. ¿Muchos? Y dije, no, yo creo que no. Otro fracaso. Muy pocos. Resulta que nuestros superpoderes... ¿Cómo, cómo? Por allá hay un chiste público que no lo hicieron del todo público, pero bueno, luego lo escuchamos. Y entonces dije, no, resulta que nosotros como servidores públicos, primero que todo, yo no sé si tenemos rayos X, si tenemos ese soplo así que todo lo congela. Algunos ministros tienen el poder de congelar todos los presupuestos, eso sí. Pero no estamos hablando de ese superpoder. Y entonces dije, no, estos como que no me van a funcionar mucho. Como que no me van a funcionar mucho, porque estos superhéroes, con esa invencibilidad que tienen, lo que producen es sobre todo... Se me olvidó decir una cosa. Esta charla viene dada, va a ser dada en cuatro idiomas, para que todos se pongan ahí los auriculares. Vamos a estar hablando español algunos, inglés quizás algunos otros, portuñol, el idioma oficial del futuro. Anabela nos va a estar hablando en portuñol. Y yo voy a empezar a introducir algunos términos en francés, para que si los traductores no saben cómo traducirlo, los de sonido pongan un pitico ahí, por favor. Entonces yo dije, no, estos superhéroes no me van a funcionar, porque estos superhéroes lo que producen es mierda. No me van a funcionar. Y yo lo que necesito hablarle aquí a estos señores, es del guano. ¿Cómo traducimos el fracaso en guano? ¿Alguien sabe aquí qué es el guano? ¿Qué es el guano? Es la caca de los murciélagos. Y entonces necesitábamos empezar a, para los del inglés es guano bat, es the shit of that thing. Entonces necesitábamos empezar a producir superhéroes, que en vez de producir mierda, produjeran guano. Y entonces, ¿cómo así que guano? ¿De qué estamos hablando acá? Ahora, resulta que en los ecosistemas más innovadores que hay sobre el planeta, la ecuación a la que mejor hemos podido llegar de cómo se forman, está basada en tres animales. Murciélagos, elefantes e insectos. Así es como funcionan todos los grandes ecosistemas. Así es como se pobló la Amazonía, así es como se pueblan la gran mayoría de ecosistemas, no solo los naturales, sino también los humanos. ¿De qué estamos hablando? Todo gran ecosistema tiene que tener gente murciélago que produce guano. Guano es el mayor fertilizante que existe sobre la faz de la tierra. No hay ningún otro elemento natural que produzca más fertilización que el guano. Eso es lo que necesitamos aquí, fertilizar, inspirar, inspirarnos entre todos. Pero resulta que eso no es todo. Si cae mucho guano y mucho guano y mucho guano en el mismo punto, lo que tenemos es pura y física mierda. Entonces necesitamos de los elefantes. ¿Qué es lo que hacen los elefantes? Mucho de lo que hacen ustedes, elefantes van rompiendo caminos, van con su cuerpo, van abriendo esos espacios en el bosque donde el guano puede fertilizar, donde el guano va a llegar a la superficie, va a llegar a la tierra y va a producir todo su efecto. Y si empiezan a aparecer esos pequeños espacios en el bosque y nos quedamos así, pues resulta entonces que tenemos unos espacios de altísima innovación, de altísima productividad y otros que no son más que el bosque este cerrado y oscuro y gris, que muchas veces vemos. Y ahí es donde entran a cabo los insectos. ¿Qué pasa con los insectos? Los insectos son los que ahora pueden llevar sin romper, pueden llevar todo ese beneficio y irradiarlo a todo el ecosistema. Bien, yo me dije, aquí en este salón estoy seguro que tengo más de un elefante, más de uno que se ha puesto esa camiseta y ha roto paradigmas y estoy seguro que además de eso hay más de un murciélago que lo que está es echando fertilizante puro y duro sobre sus organizaciones, sobre sus países. Pero ¿qué pasa con los insectos? Y aquí entonces volví a los superhéroes. Y esto es parte de lo que les quiero dejar como una forma de interpretar el fracaso. Y llegué a mi superhéroe preferido, ya lo pueden ver, por supuesto, y es el grillo rojo, o el chapulín colorado, que da la misma cosa. El chapulín colorado es este gran superhéroe que tiene varios poderes fundamentales. Si ustedes se acuerdan, para los colombianos, latinos, y por favor los que no sean de la región, encuentren a alguien que les cuente esta anécdota cultural, es el superhéroe más torpe que hemos conocido sobre la faz de la tierra. Decía él que tenía la fuerza de un ratón, que tenía la, digamoslo así, calidez de una lechuga. Y entonces yo dije, este es el superhéroe que necesitamos, este es el superhéroe que necesitamos sembrar en cada uno de ustedes. Estos son los insectos que ahora necesitamos traer. ¿Y por qué? Porque el fracaso necesitamos convertirlo en aprendizaje. Y el chapulín colorado nos trae tres aprendizajes fundamentales. Primer aprendizaje. Ante la pregunta de ¿quién podrá ayudarme? Este hombre nunca fue capaz de decir algo diferente a yo. Yo soy el que ayudo, yo me regalo, yo me presto. Empiecen a pensar ¿cuántos de ustedes no son, perdónenme la expresión, esos batracios que ante cada cosa que pasa en su organización y dicen, oiga, ¿y quién hace esto? Yo, yo. Y bueno, ¿y quién va a innovar con esta cosa? Yo, yo, yo. ¿Y quién se le mide a trabajar sin presupuesto? Yo. Y esto nos lo dejó precisamente en buena medida el chapulín colorado. Nos ayudó a romper lo que otros autores, filósofos, llaman la dictadura de las no alternativas. Esto que nos pasa en el día a día en nuestras organizaciones. Tenemos la frustración de la incoherencia, pero ¿esto por qué tiene que salir mal? Si esto podría hacerse más fácil. Tenemos la frustración de la incertidumbre. Es que no sabemos para dónde vamos y todo el mundo se paralizó. No, nada, vamos para adelante. Trabajar en marcos de restricciones, presupuestales, de todo tipo. Y ante todas esas dictaduras de la no alternativa, siempre hay alguien, y muy seguramente son ustedes en las organizaciones que a la pregunta de quién me pueda ayudar dice yo. Y aquí viene un primer gran aprendizaje, el fracaso, que los invito a que reflexionemos sobre las historias que vamos a escuchar así. ¿Qué me dejó el fracaso de aprendizaje de mí mismo? ¿Qué superpoder descubrí en mí? Uy, yo no sabía que yo era capaz de aguantar tanto. Yo no sabía que yo era capaz de trabajar con tan poquito. Yo no sabía que yo era capaz de comunicar semejante cagada y que el jefe me la creyera y me dijera oiga, felicitaciones. ¿Qué aprendimos de nosotros mismos en el fracaso? Eso es importantísimo. El segundo gran superpoder es que el escudo de este hombre es un corazón. ¿Y eso qué significa? Que la habilidad de innovar que tiene este superhéroe, muchos de ustedes, es precisamente en identificar desde el punto de vista humano qué es lo que está fallando en el proceso. Ah, no, es que montamos la ventanilla única, muy buena, pero toda la gente hacía mala cara. No, algo está fallando. No, es que nosotros empezamos a implementar los equipos de tránsito que recogían los carros en la calle y empezamos a tener los vidrios rotos en la oficina. Algo está fallando. Y acá viene entonces esa segunda gran aprendizaje, ese segundo gran superpoder. Entender el proceso en donde empezó a fallar desde lo humano. Y han hablado y van a hablar todo el resto de la semana sobre diseño centrado en humano, experiencia de humano, experiencia del cliente. Esto es ese superpoder de entender el proceso cuando me mostró la alerta, cuando me dijo hermano, voy a cagarla, voy a cagarla, voy a cagarla, la cagué, la cagué, la cagué. Ahí, ese punto donde teníamos que haber entendido que iba a ser un fracaso. Ya lo aprendimos. Para la próxima eso no nos vuelve a pasar. Y entonces es ponerle el corazón, ese aprendizaje humano que tenemos a las características del proceso que estamos trabajando, de la innovación. Y el tercer gran superpoder, y en esto les invito a todos, es el de síganme los buenos. Porque esto se trata de conectar, no estamos haciendo otra cosa que conectándonos en estos espacios. Ya lo decía el ministro, ya lo decía el viceministro hoy a la mañana. Esto es para conectar, esto es por conectar. Y esto es lo que este señor nos enseñó, las habilidades para conectar, cómo sumamos competencias de ese fracaso. El fracaso tiene una característica fundamental. Cuando uno se siente con el agua hasta el cuello, uno empieza a chapoliar y a decir, oiga, venga, ayúdenme, ayúdenme. Y uno fracasa. No importa a quién venga a ayudarle, uno fracasa, pero le deja los mejores amigos que tiene. El fracaso nos permite ampliar nuestra red. Y la tercer reflexión sobre el fracaso que vamos a escuchar de ellos, pero que quiero que ustedes los piensen en sus fracasos, es ¿a quién me dejó en mi red? ¿A quién me dejó en mi equipo de trabajo que yo sé que puedo contar con él? Porque el fracaso tiene que servir para ayudarnos a sumar competencias, para ayudarnos a distribuir el riesgo. Termino muy rápido con un kit para convertirse en guano, para que ustedes se conviertan en guano. Primera cosa, la respuesta más importante que tiene el ser humano es no sé. Cuando uno no sabe, responde no sé y deja inventar. Es un poder maravilloso que tenemos los seres humanos y que a veces se nos olvida y que dentro del gobierno a veces pareciera que nos lo hubieran quitado de las funciones. No puede decir no sé. Diga no sé. Eso es una respuesta completamente válida y lo más importante ahora abre una conversación bellísima. segunda herramienta, hay que pedir más que dar. Acostúmbrense a pedir ayuda, a pedir opiniones, acostúmbrense a pedir colaboración y eso genera relaciones más fuertes que tener gente dándole, 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 dándole. Pero aquí hay una cantidad de buenas ideas, tómenlas, esto es conocimiento abierto, hablamos un montón de datos abiertos, hablemos de cultura abierta, de conocimiento abierto, tómenlo y den las gracias y punto. Y último, las cosas son en acción, hay que echarse al agua y para echarse al agua entonces yo le voy a pedir a mis amigos que empiecen ellos por echarse al agua con sus historias. Le voy a pedir a Paco entonces que empiece por contarnos su primera historia de el fracaso. Paco, todo tuyo. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas y muchas felicidades por el país y por la ciudad que tiene. Me ha gustado mucho en mi primera visita a Colombia. For my colleagues on the ICA, I'm very sorry, I wrote the presentation in Spanish, but you have the interpretation. I will pass an English version for you. ¿Ok? Right. Bueno, pues gracias por haberme dado la oportunidad de presentar mis casi fracasos y decirles que yo trabajo para una organización internacional, la Comisión Europea, que es una de las instituciones de la Unión Europea. Y era en el año 2002 prácticamente cuando me acabaron de nombrar director que apareció en mi mesa un proyecto con muchos problemas que les voy a describir muy rápidamente con las lecciones aprendidas que es lo más importante. Se trataba de hacer un contrato para los servicios de soporte de usuarios finales al mismo tiempo que intentábamos modernizar nuestro sistema de soporte y al mismo tiempo controlar los costes. El contexto, una organización con 40.000 usuarios distribuidos entre Bruselas y Luxemburgo, 40 departamentos en un contexto de informática descentralizada con dos niveles de soporte, uno local y otro central y sin margen legal para, digamos, prolongar ni los contratos existentes, o sea, no mucho tiempo para volver atrás, ni las licencias de la herramienta que se utilizaba en ese momento para la gestión de la información de la gestión del soporte. Como he dicho, los objetivos eran contratar el soporte en dos modos, en modo puro servicio o en modo incorporación de personas dentro de los servicios de soporte, adquirir un único software de gestión de incidentes o de gestión de problemas y además implementar una metodología o un framework que se utiliza en la gestión de servicios particularmente informáticos pero que se puede extender a otros que se llama ETIL que significa IT Infrastructure Library. Resultado de la licitación. Dos empresas para facilitar las cosas, una para el modo servicio y otra para, digamos, la adquisición de recursos. Un software seleccionado, una empresa que en su momento era de las punteras en temas de software de este tipo, se llamaba Peregrine e hicimos un contrato por cuatro años que es la duración legal de nuestros contratos. Pero, como decían los del Apolo 13, Houston, we have a problem. En varios estadios. Justo en el momento en que vamos a firmar el contrato, la empresa entra en Chapter 11 que significa protección de bancarrota en los Estados Unidos. Hay un error grave en la estimación de licencias del producto a instalar. Por alguna razón, no se especificó que había 25.000 o 30.000 o 40.000 usuarios, pero que solo lo iban a utilizar 400. No se había hecho lo que se llama un baselining de la madurez en ETIL de la organización y eso yo no lo sabía. Y, por supuesto, ETIL se puede customizar y había que customizar porque el producto out of the box no lo daba. Por supuesto, pudimos poner en marcha el contrato de soporte, o sea, el soporte a los usuarios se podía realizar, pero no se podía, digamos, medir ningún indicador y, por lo tanto, no se podía saber la calidad real del servicio. Por supuesto, habría que customizar la herramienta y encontrar en el mercado un framework para customizarla. Resultado, retraso en el proyecto y presupuesto adicional estimado entre el 10 y 15%. Afortunadamente, encontramos en el mercado un framework que pudimos customizar y eso ya fue un éxito. Y después, por supuesto, esto es un proceso de cambio y los equipos de desarrollo y de producción dijeron esto está muy bien para los usuarios, pero nosotros no podemos adaptarnos en este momento, continuamos con esta herramienta. O sea, Guatemala, en la situación que estaba, guate peor si paramos el proyecto porque nos quedamos sin contrato y sin soporte. Este es el problema. ¿Y cómo terminó la historia? Porque he dicho que fue un casi fallo. Pues, que Peregrín salió del chapter 11, con lo cual, una lección inmediata inmediata a concluir o a tirar es hace falta suerte porque si no hubiera salido no sé qué es lo que hubiéramos hecho. Segunda parte, pudimos hacer esa customización de ETIL. Tercero, pusimos en marcha toda una formación de ETIL que tiene ahora mismo docenas de personas formadas y además certificadas. con lo cual, la madurez de nuestros servicios ha crecido y no solo los servicios informáticos. Terminamos teniendo todos los indicadores que necesitamos para el buen control de nuestro contrato al cabo de aproximadamente seis meses y esos, digamos, esos buenos resultados de haber puesto en marcha ese contrato han producido que todos los servicios de soporte de nuestra organización que estaban descentralizados se han descentralizado con el resultado de que estamos ahorrando muchísimo dinero, tenemos un mejor servicio y además hemos extendido las horas desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. Don't panic. Ese es el mensaje. Lecciones aprendidas. People, process and technology. Las personas, los procesos y la tecnología. Pero los tres a la vez. Nosotros creíamos, bueno, mis colaboradores creían que poniendo una herramienta que pudiera customizarse en ETIL nosotros éramos ETIL compliant. Falso. No le habíamos vendido eso a todos los equipos con lo cual la gente dijo, no, ahora vienen con algo, yo no tengo tiempo, yo no puedo ponerlo en marcha. Y por supuesto la tecnología, la tecnología era buena, un poco pesada, pero si encima no lo hubiéramos podido adquirir tuvimos bastante suerte en poderla poner en marcha pero bueno, había que tenerlo en cuenta, había que haber hecho las cosas de otra manera. Hay que saber gestionar el cambio, change management es absolutamente fundamental y en este caso concreto la gestión del cambio al principio fue bastante deficiente. Tercero, hay que saber cuál es la madurez de sus procesos, si no lo saben, no saben a dónde quieren llegar. Lo peor de todo es partir de un puerto y no saber cuál es el destino. Y después, yo creo que si hubiéramos separado la selección del producto, de la selección, del servicio, de gestión del soporte, hubiera sido mejor, pero por supuesto había que haber comenzado antes. Importante, pues no bajamos los brazos, podíamos habernos pegado una gran torta y haber tenido un gran fracaso, pero seguimos adelante. ¿Y cómo seguimos adelante? Pues seguimos adelante trabajando en equipo, negociando con los suministradores, aprendiendo el fallo y sabiendo a dónde íbamos a ir con el soporte, sobre todo, con mucho empoderamiento de la gente que era responsable de los servicios y del contrato por parte de la jerarquía, quiero decir, por mi parte como director y de los jefes de unidad. En vez de criticar, lo que hay que hacer es apoyar, porque en estos momentos lo que necesitamos es unión más que división. Y el mensaje es ¡Sí se puede! Gracias. Muchas gracias, don Chapulín Paco. Le paso, y me quedo con una frase que decías, hay que hacer los deberes y ahora le toca el deber a nuestro amigo Jorge. Jorge, ya quite. ¿Ahí estamos? Sí. Muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Bien, bien? ¿Excelente? Muy bien. Bueno, yo voy a… Ay, ¿dónde está el… El clicker. Ok. Yo tuve un reto y era pensar, bueno, ¿cómo oriento la conferencia? Ya conocía yo el estilo de Rafa, sabía que nos iban a poner un reto interesante. así que lo primero que quise fue romper un poquito lo que normalmente hacemos en las presentaciones. Yo no me quise ir primero al proyecto, yo quiero contarles realmente como esta foto, una historia. Esta es una foto en, lo llaman los fotógrafos de larga exposición y es la única forma en que una foto muestra una historia. Si ven las luces que están aquí saliendo por la vía, por ahí pasa un carro. Es la única foto que puede mostrarnos ese tipo de situación. Bueno, lo primero es que creo que quiero conectar con unas imágenes. Aunque no lo crean, el de la izquierda soy yo cuando pequeño. ¿Sí? Mi hermana, ya yo un poquito más grande y lo cuento simplemente por una cosa. Es fácil que a veces nos desconectemos cuando estamos en los temas técnicos de lo que es nuestra esencia, de cómo crecimos y es que todos tenemos en algún momento situaciones que nos imprimen temor. ¿Sí? Y no hay nada que nos imprima más temor que cuando estamos en una situación que nos pone como en la cuerda floja. Y sobre todo cuando somos servidores públicos, porque no nos preocupamos solo por la falla del sistema, nos preocupamos o sentimos pánico total en el sentido de poderle explicar al jefe o al director de la entidad eso que salió mal, pero además vivimos en constante terror por parte de la contraloría, la procuraduría, la fiscalía, la perdedoría, todas las instancias que terminan en IA, ¿cierto? Y entonces a veces nos desconectamos de eso y lo primero que nosotros precisamente tenemos que gestionar es que eso es cierto, es innato de nosotros, nació con nosotros, crecimos así y tenemos que gestionarlo. Entonces, mi historia, solamente para hablar de un proyecto porque son muchos aquellos que como bien dijo mi antecesor, hemos estado a punto de fracasar. No sé si en Colombia tuvimos una situación metrológica muy compleja que fue el famoso fenómeno del niño entre 2010 y 2011. Esa situación para los que no la conocen son situaciones de extremo volumen de precipitaciones durante un largo periodo de tiempo que normalmente pues obviamente lo que termina generando son graves inundaciones incluso con corrientes que digamos que llegan a inundar municipios abnegar muchos territorios y nosotros teníamos en el IDEAM que era la entidad donde yo trabajaba este portal que ven acá era un portal cuyo servidor no podíamos ni siquiera apagar porque había que ponerle una velita para que volviera a encender no teníamos ningún gobierno en términos de lo que era el sistema el contratista que lo había elaborado nos había dejado una situación un poquito compleja entonces teníamos por un lado el tema contractual teníamos el tema del contrato de soporte pero además teníamos la necesidad de poder informar a la ciudadanía entonces el director de la entidad muy sabiamente dijo pues lo que no sirve que no estorbe vamos a hacer un nuevo portal y hagámoslo rápido pues porque tenemos que seguir informando a la ciudadanía ¿cuánto se demora una entidad en hacer un proceso de contratación para contar con un portal? solamente el proceso de contratación normalmente pueden ser cuatro meses y no podíamos hacerlo directo no podíamos hacer absolutamente nada teníamos que exponernos al proceso de contratación pero además teníamos que garantizar que lo que teníamos funcionara entonces lo importante aquí fue encontrar que teníamos que buscar un camino intermedio mirar de qué manera ya teníamos un esquema de restauración inmediata cada vez que nos tumbaban el servidor o se nos caía el servidor teníamos un espejo que siempre estaba arriba ofreciendo la información así no fuera totalmente estable pero bueno lo grabamos aunque sea la información y pues yo quisiera enfocarme en los aprendizajes de lo que finalmente logramos hacer cuando adelantamos el proyecto y ya varios temas los tocó también Rafa y aquí hice la tarea de la traducción por adelantado para mis amigos de ICA para que una vez quedara en inglés entonces lo primero lo que aprendí como individuo nosotros sí podemos ser superhéroes y eso básicamente es un tema de decisión de si queremos hacerlo ¿por qué? porque tenemos que tener la capacidad de combatir el miedo nosotros le decimos aquí tomar el toro por los cuernos enfrentar la situación tomar acción pero además ver nuevas oportunidades no quedarnos en que lo que vamos a hacer es simplemente resolver un problema sino que realmente una nueva oportunidad es una muy buena oportunidad que no importa lo grande o lo problemático que vamos a tener lo vamos a poder resolver que en nuestro equipo hay una cantidad de talento que a veces no damos la oportunidad no nos damos la oportunidad de descubrir que tenemos que empoderarlo y ver en qué momento puede reaccionar y incluso darnos mucho más de lo que esperábamos como responsables de tecnología de lo que podíamos hacer no olvidar que de todas maneras como como si a yo somos aquellos que estamos a cargo de la situación o sea y esa esa responsabilidad no la vamos a poder endosar a otro así que y ten en cuenta que por favor como ya lo decía Rafa les juro que Rafa no vio la presentación antes ni yo la de él pero nunca se rindan que el sol va a salir y se va a elevar nuevamente en algún momento lo que tenemos que hacer es trabajar con tesón con mucha perseverancia para lograrlo otro tema muy importante que también lo dijo Rafa es el tema es acerca del proceso tenemos que aprender de los procesos en los procesos no olvidar que tenemos que hacer un buen diagnóstico tener una línea de base que fue lo que pasó donde está la real causa de los problemas que tuvimos porque si no sabemos eso estamos condenados a que nos vuelva a ocurrir entonces tenemos que saber qué fue lo que salió mal hacer un muy buen diagnóstico aplicarlo en la medida en que podamos resolver aquello que podamos resolver para la próxima vez y otro tema que además yo me pena me da pena confesarlo aquí delante de nuestros invitados internacionales pero creo que también es un tema que tenemos como mucho de cultura latina es la facilidad con las que nos quejamos de los otros y de tratar de echar la culpa a los demás yo siempre digo que cuando un contrato falla o hay un problema con un contrato es porque uno no ha sido un buen interventor y un interventor no es solamente el que está para dar madera sino el que está para facilitar que se cumpla el objetivo del contrato y lo pone por delante de cualquier otra situación personal administrativa lo que sea se enfoca en la solución entonces por favor no nos quejemos de los demás y entender que el gran error es descuidar el proceso y no entender que es una oportunidad para mejorarlo y también lo decía Rafa es encontrar nuestra red de soporte o sea nosotros tenemos que incluso ver que ese soporte no necesariamente está en el equipo ese soporte está en las personas de contratos yo los hice parte de mi problema les dije que era lo que me estaba pasando que efecto iba a tener que no íbamos a tener información para informarle al país la situación que estábamos teniendo con estas inundaciones tan severas que iban a morir personas si no generamos alertas o sea de esa gravedad estoy hablando así que los hice parte de la solución a más puntos de vista mayores opciones de solución nosotros no o sea así nosotros estemos llamando y Rafa nos llama a ser superhéroes necesitamos combatir más como una liga de la justicia que como un superhéroe solo porque puede que todos los poderes que tengamos no van a ser capaces de resolver y darnos todas las soluciones y por favor no nos sonrojemos cuando tengamos que pedir ayuda como decía Rafa pongamos la mano pidamos ese apoyo eso no tiene nada no se es menos por eso no entiendo porque a veces nos resistimos a pedir ayuda pensando que la otra persona va a subvalorarnos o va a pensar que somos menos por pedir ayuda ¿quién dijo eso? ¿quién dijo que decir no sé cómo salir de esta situación? va a ser alguien va a hacer pensar a alguien que somos menos eso no es cierto y la gran conclusión que también hablábamos no están solos lo dijimos en la instalación esta mañana y luego se verán ah no esto no es y luego si uno logra hacer todas esas cosas muchas muchas veces y logra caerse y se levanta y lo supera y pone por delante los objetivos estratégicos y luego sacar las cosas adelante después va a venir el éxito muchas gracias muchas gracias a Jorge y sus antinitas de vinil si vieron que el éxito si es ese aviso amarillo grandote que aparece al final si vieron que sí invito ahora a nuestra tercer superhéroe Anabel gracias y gracias buenas tardes bueno tres desafíos el primero hablar en portuñol un poquito de portuñol de español probablemente un poquito de inglés por eso intentaré de hablar un poquito de paso para que todos puedan entender mismo los que están haciendo la traducción el segundo desafío es que después de Jorge y Francisco hablar en de y Rafa primero hablando de guano pero fertilizante buena idea muy buena idea y Francisco y Jorge hablando de adquisiciones de los problemas de las adquisiciones yo Anabella vengo de Portugal para hablaros de algo que tiene a ver con el ministerio donde trabajo hoy que es el ministerio de la justicia y la justicia como en todos los países es algo de muy muy importante es un de los pilares de la democracia entonces porque el nombre de un paradoxo entre lo fracaso y el suceso y es por ahí que todo se ha empezado y tengo tres palabras sobre las cuales me gustaría compartir con vosotros la primera es la cuestión de las tecnologías la segunda es lo que se pasa con las personas que es decir los que han que hacer la decisión sean políticos sean los dirigentes de la administración pública y los terceros el tercero punto lo más importante para mí es la confianza confianza es concreto la confianza tan de los ciudadanos como de las personas que trabajan en la administración pública entonces empezando por el problema déjame darte un contexto estamos en el ministerio de la justicia en la justicia en Portugal por tanto con todas las separaciones de derechos entre lo que son los luces lo que son los procuradores públicos y lo que son los usuarios del ministerio estamos hablando de 50.000 personas que en un país de 10 millones de personas significa algo de importante e interesante y este es el mundo en el cual hoy trabajo y lo que se ha pasado es que tenemos un sistema probablemente como muchos de vosotros un sistema de soporte a todo lo que se pasa en los tribunales que es decir desde el momento que un proceso entra en tribunal hasta el momento que la sentencia es dada por los juicios todo es electrónico entonces este sistema ha sido desarrollado por funcionarios públicos por los oficiales judiciales en 2001 y esto es algo y esto es algo mucho importante en un primer momento decimos caramba es posible caramba son los funcionarios de los servidores del estado que hacen las aplicaciones para el estado y eso es algo increíble fantástico digo el mismo pero la historia muchas veces tiene dos lados como la moneda así un lado derecho verso y reverso pero este sistema que se llama sitios exactamente que quiere decir rapid como se dice quick rápido muy rápido hay sido el sistema que nos ha dado un poquito más de problemas de que lo que deseábamos mi colega Thiago aquí está diciendo si si es mismo así lo que se ha pasado ha sido algo muy concreto en 2012 tenemos en Portugal una grande reforma judicial y la reforma ha sido la transformación de todo el mapa del país cuando hablábamos de tribunales que está a decir que hasta aquel momento teníamos cerca de 306 grandes tribunales grandes áreas jurisdiccionales del país y se han se han congregado solamente en 23 entonces ha sido una cosa muy grandiosa por otro lado por eso mismo nos tenemos alteraciones muy profundas incluso en el nombre de las nuevas jurisdicciones incluso en los luces en los procuradores en cada uno de esos locales y después por las áreas de las tecnologías teníamos sistemas naturalmente llegados mucho antiguos antiguos porque venían de 2001 y client server es decir no sistemas webizados pero ainda utilizando cliente servidor y esto significó que para hacer la reforma para hacerla por colocar la tecnología al servicio de los procesos teníamos casi que ir local a local y en algunos casos colocar la tecnología directamente en el tribunal y por último teníamos una migración masiva de datos solamente para tener una idea teníamos en ese tiempo cerca de 30 terabytes de documentos en pdf cerca de 5 terabytes de datos y teníamos una idea de los políticos y de los ejecutivos del tiempo que era solamente hacer todo en un único momento como un big bang plug out quitar plug in colocar y esto ha sido el comienzo de algo que se mostró en el tiempo un poquito demasiado ambicioso ¿O Portunyolis está trabajando? ¿Sí? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Gracias porque están tan serios que me siento un poquito gracias gracias entonces la historia no es muy alegre pero lo que se pasó en un momento siguiente es que quería hablarles de la decisión de los políticos que hacen las decisiones los administrativos que hacen las decisiones y lo que se ha pasado en este caso durante los años 2012 2014 es que cuando hablamos de gobernanza estamos hablando solamente de personas que se han prácticamente hablando solamente el ministro la ministra en este caso las personas del cabinet y la dirección de topo de la estructura de aquí y por otro lado percebemos después porque ha sido después que nos habíamos percibido esto que no había concretamente un roadmap un plano para la implementación la cuestión es no hay problema todo está bien por tanto business as usual es como es costumbre no hay que tener grandes problemas y por eso no teníamos otro plano para casi las cosas no se quedaran muy bien y al mismo tiempo probablemente no lo sabéis pero en 2012 o 2010 2010 2011 Portugal ha pasado por una crisis económica muy fuerte y teníamos el FMI en Portugal teníamos la comisión europea y el banco europeo de investimento teníamos lo que llamábamos la troika diciendo que you have to cut tienes que cortar 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 entonces el primer momento ha sido porque no hacer una fusión entre el instituto de tecnologías que estaba haciendo la migración del sistema y un otro instituto que cosa poca trataba solamente de los dinheiros del ministerio cosa poca por tanto estábamos hablando de fundir dos organismos dos servicios con más de 2.000 personas y con situaciones y sistemas totalmente diversos y por tanto esto tendo como base un sistema económico que no se quedaba muy bien entienden que estaba votado a tenermos una situación complicada porque la tercera cuestión que yo hablaba que es la que son la confianza Portugal no se quedaba muy bien en ese tiempo estábamos prácticamente en el último grupo de confianza por la parte de los ciudadanos en la calidad de la justicia en Portugal por tanto estábamos cerca de los países como estábamos cerca de España es bueno Paco perdóname Portugal España siempre un poquito tenemos Portugal teníamos República Checa Francia Bulgaria estábamos en el grupo de los cinco que tenían donde los ciudadanos tenían menos confianza entonces en 2014 tuvimos lo que es costumbre hablarse de perfect storm que es decir la tempestad perfecta y ha sido exactamente eso en el momento que se ha empezado la reconfiguración del sistema en 26 de agosto y cuando el Big Bang se empezó el sistema paró y como está en portugués muchos de vosotros entenderán para los que no entienden yo lo diré hay solamente un primero aviso una alerta saying in English only that oh sorry for the inconvenience but during the next two days or three days the system will be stopped just it solamente esto y lo que se ha pasado a seguir es que todo el sistema de justicia de suporte de justicia colapsó y lo que teníamos es que no teníamos data dados más de 3.5 millones de procesos se han desaparecido en aquel momento no teníamos estatísticas de lo que se estaba pasando tenemos paraje de trabajo durante semanas y tenemos sobre todo la perda de la confianza de todos los operadores de los que están dentro de los que están de fuera y por tanto tenemos que hacer un programa de recuperación y todo comenzó y empezó con algo que era de dónde están las personas las primeras personas que en 2001 han hecho el programa y han ido recorrer por las personas por intentar trazar nuevamente el sistema para continuar a trabajar y durante prácticamente cuatro meses con esas personas y otras porque las empresas no podían hacer nada porque no teníamos la documentación necesaria para hacerlo y aquí es el reverso de tener aplicaciones que siendo desarrolladas por personas del interior del sistema sin metodologías como TIL o otras lo que se pasa es que la documentación no existe y no existiendo no sabemos lo que está dentro y no sabemos lo que está dentro cuando tenemos problemas no sabemos cómo resolverlos entonces es un círculo de problemas que tenemos en ese momento y solamente este año en 2016 tuvimos la recuperación total de todo el sistema pero porque los datos naturalmente no se han perdido estaban solamente fragmentados en otras bases de datos entonces el problema es el eco de todo lo que se pasa cuando la administración pública tiene problemas como este es sobre todo la justicia estas son solamente pequeñas ideas y pequeñas cosas que se han escribido por la por la media internacional y me gustaría mucho de hablar por ejemplo de algo que está aquí en portugués que son opinion makers de Portugal los doomsday los que dicen que yo le había avisado que las cosas podían correr mal y yo lo hice yo lo hice y por tanto tenía seminarios y que se pagaba muy bien para decir yo he dicho que el crash de sitios it will be y unfortunately he was right tenía razón pero dice para mí lo más importante de este slide es que no es muy fácil llegar aquí el problema es salir de aquí y lo que se pasó a seguir es que las lecciones de lo que aprendemos con todo visto es que naturalmente lo que perdemos lo que no teníamos era planificación claro pero teníamos otras cosas que no tuvimos atención en el momento porque no pensamos y sobre todo ¿cómo se dice en español? underestimate subestimamos sobre todo lo que se ha pasado y todo lo que ha habido sido hecho en el pasado por los otros programadores y por todo el sistema de legacy antiguo que teníamos por último había una grande confianza autoconfianza que es muy buena cuando no se transforma en arrogancia cuando se dice no, no, no hay problema porque sabemos todo y por tanto no hay que llamar a ninguén no hay que llamar a las personas que han hecho el programa porque sabemos cómo hacerlo y por otro lado si somos tan autoconfiantes no tenemos ni un plano B ni un plano C ni un plano ninguno y por tanto la cuestión también fundamental es que no había una gobernanza y comunicación clara lo que se pasa lo más importante es que no teníamos incluso opiniones lo que costumbrábamos a llamar de whisper blowers que es decir de fuera saber lo que dicen los abogados saber lo que dicen las personas saber lo que sienten las personas que están de fuera y decirnos tengo cuidado porque esto puede acontecer como decía el profesor de la universidad del técnico en Portugal y la parte para mí más importante es que la parte que es humana como Rafa me ha pedido es que las personas en ese tiempo han sentido la injusticia de lo que se ha pasado yo no me quedaba en Portugal en ese momento yo estaba en Qatar pero cuando regresé a Portugal me han evitado exactamente para tentar resolver algún de los problemas que se han encontrado en ese momento porque lo más importante aquí para decir es que la confianza que se destruye en un segundo prácticamente muchas veces es necesaria una vida para la reconstruir y naturalmente cuando un político empieza a decir el problema es no mío es de los otros como Alice en el mundo corta su cabeza corta su cabeza corta su cabeza y eso es el momento en que los servidores públicos tienen tanto miedo del riesgo porque son los primeros a tener los problemas y para los ciudadanos ha sido un momento increíble de shock como la justicia en Portugal estamos en las manos de una aplicación que puede caer así y no hay cómo resolver el problema con esta la confianza de todo lo que se pasa y por tanto y por último y no menos importante teníamos los sindicatos diciendo y menos los operadores estamos viendo vamos a continuar a olhar para vosotros y vamos a ver lo que se vaya a pasar y esta ha sido la situación del último año 2015 cuando empezamos a trabajar con la mudanza del gobierno y la lesión para nosotros hoy es que nada es imposible si tenemos un crash por eso los trago aquí para todos ver si tenemos un problema con el sistema de información más importante del país si tenemos pero no paramos pero no nos quedamos pero no no lloramos un poquito si pero después vamos a levantar y vamos a encontrar soluciones hoy tenemos un sistema hoy tenemos una idea hoy tenemos un proyecto de enorme magnitud en que tenemos incluso los juicios los procuradores todos los operadores conjuntos estamos incluso montando la idea de lo que es un tribunal lo que estáis viendo aquí es la imagen del tribunal principal de Lisboa cerca de Lisboa que está totalmente cambiado mismo en la manera de dar servicios al ciudadano mas más importante de que es la imagen exterior es lo que se pasa en todo el proceso interior porque son los funcionarios públicos son los servidores que están ayudando a cambiar todo lo que se pasa dentro del tribunal y es así que se hace una historia de paradoxo entre un fracaso y un suceso muchas gracias muchas gracias Anabella y a todos nos ha pasado a quien no le ha pasado aquí que llora un poquito se limpia un poquito las raspaduras y se levanta y vuelve y toma la bicicleta y sigue para adelante lo que yo sí quiero es que reconozcamos la valentía la bravura el coraje de estos tres individuos para contarnos una historia que empieza con el reto de solucionarle parte de la vida 400 unidades pasa por un problema de 3.5 millones de casos humanos y termina con la posibilidad de que uno que otro se nos muera si no ponemos las cosas en pie sentarse aquí a contar estas historias no es fácil reconocerla ante el público no es fácil pero creo que hemos escuchado tres bellísimas historias de aprendizajes espero que cada uno de ustedes haya no solo aprendido de ellos sino que haya dicho a mí también me ha pasado yo también he estado en esa situación yo también he estado bajo esa presión y si ellos pudieron yo sé que yo también voy a poder así que les pido primero un aplauso para estos tres superhéroes que tenemos aquí y vamos a abrir y le voy a pedir no sé Antonio si me puedes ayudar aquí vamos a abrir un poquito el piso a algunas preguntas tenemos tiempo para hacer unas tres preguntas no sé si alguien también me puede ayudar por aquí con el micrófono tres preguntas para alguno de ellos alguien tiene alguna pregunta ¿preguntas? 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 ¿preguntas?